¡Hola estudiantes! Yo soy Marisol y el día de hoy en Pasos por Ingeniería vamos a ver las leyes de la división. Así que sin más, comencemos con el video. Leyes de la división. Recuerden que este video pertenece a una lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos. La primera ley de la división que vamos a ver se trata de la ley de la uniformidad, la cual nos dice lo siguiente, que la división o cociente de dos números tiene respuesta única y siempre igual. ¿A qué se refiere esta ley de la uniformidad? Bueno, expliquemos lo que dice. División y cociente es exactamente lo mismo, es decir, la división de dos números, como por ejemplo, 30 entre 6, tiene una respuesta única y siempre igual. 30 entre 6 es equivalente a 5. 5 va a ser la respuesta a esa división y va a ser única y siempre igual. Es decir, que siempre que dividamos 30 entre 6 va a dar como resultado 5. Y a eso hace referencia la ley de la uniformidad. Ahora veamos la ley distributiva. La ley distributiva nos dice que para dividir una operación indicada se divide cada uno entre ese número y se operan los cocientes parciales. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Dividir 12 más 9 entre 3. Esto lo vamos a tener como esta expresión, porque cada uno de los términos de la operación indicada se va a dividir entre ese número. Es decir, que aquí tenemos la operación indicada que es 12. Se está realizando la suma de 12 más 9. Y si eso se divide, y en este caso lo dividimos entre 3, tenemos que dividir a cada uno entre ese número, teniendo 12 entre 3 como esta expresión, más, que es la operación indicada, 9 entre 3, que sería este término. Esta ley distributiva no tiene mucho sentido cuando sabemos el orden o jerarquía de operaciones. Es decir, que operaciones dentro de una expresión se realizan primero. En este caso, cuando tenemos signos de operación, como son los paréntesis, primero se realizan los paréntesis, tendríamos que hacer 12 más 9 y ese resultado dividirlo entre 3. Pero que sepan que la ley distributiva de las leyes de la división nos permiten también hacer esto. Y esto se vuelve útil cuando tenemos variables x, y, z, a, b, c, etc. Y que esto es equivalente a hacer esto. En este caso, entonces tendríamos lo siguiente, 12 entre 3 es equivalente a 4, porque 4 por 3 es equivalente a 12. Y a eso vamos a sumar el resultado de esta operación, 9 entre 3. 9 entre 3 es equivalente a 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es equivalente a 9. Y ya restaría hacer esta suma, 4 más 3 es equivalente a 7. O lo que es lo mismo, hacer 12 más 9, que es 21, y a 21 lo dividimos entre 3. 21 entre 3 es equivalente a 7, porque 7 por 3 es equivalente a 21. Ambas son equivalentes, pero es una propiedad de las operaciones de la división que nos va a servir en adelante para temas más complejos. Por eso es que es tan importante tener bien las bases de la aritmética. Continúen viendo la lista de reproducción, porque en el siguiente video veremos la supresión de factores y divisores, que es cuando cancelamos términos. Y esto se puede explicar y demostrar. Así que sigan viendo la lista de reproducción. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar sus likes, que me ayudan muchísimo con eso, y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias, y yo les veo en un siguiente video. Bye. Chau.